Si yo te digo infecciones de transmisión sexual, ¿vos qué me decís? Que afectan a la población sexualmente activa. ¿Pero cuáles conoces? Bueno, el VIH, sífilis, BPH. Virus de papiloma humano, BPH. De eso vamos a hablar hoy. El BPH puede afectar la piel, la boca, la zona genital y anal. Existen más de 100 virotipos de BPH. Familia numerosa. De esos 100, 40 afectan la zona genital. Y esos 40 se dividen en dos grupos. Los de bajo riesgo, que pueden provocar lesiones benignas como verrugas. Y los otros que son más peligrosos, los de alto riesgo. Y acá viene el punto. ¿Por qué le prestamos tanta atención? Es que los de alto riesgo pueden provocar lesiones precancerosas e incluso cáncer de cuello de útero, de ano, de pene, de boca o garganta. Para evitar la transmisión del virus, que se contagia a través del contacto con la piel, en las prácticas sexuales, siempre hay que usar preservativo peniano o campo de látex. Aunque hay puntos de la zona genital anal que quedan desprotegidos, el riesgo disminuye. Y en nuestra sección tiremos los mitos por la ventana. Hoy te presentamos, ¿cuidere el baño tranquilo? ¿O tranquila? Y la respuesta es... Sí, sí y sí. El BPH es muy común y fácil de transmitir, pero no se contagia por usar el mismo inodoro ni compartir cubiertos o bañaderas. ¿Qué quiere decir que es un virus muy común? Te lo cuento en números. 4 de cada 5 personas contraen uno o varios de los tipos de BPH en algún momento de sus vidas. En la mayoría de los casos, el organismo logra eliminar la infección. Solo un porcentaje menor evoluciona en una infección duradera. Pero si se trata del tipo de BPH de alto riesgo, existe el peligro de convertirse en cáncer. ¿Cómo reconocer el BPH en el cuerpo? En general, cuando es de bajo riesgo, produce verrugas en los genitales o en el ano. Pueden ser de distintos tamaños y en casos graves suelen tener forma de coliflor. ¿Las verrugas se tratan? Sí, aunque pueden volver a aparecer. Dato importante. Los tipos de BPH que provocan verrugas no provocan cáncer. Y como contracara, los BPH de alto riesgo aparecen sin síntomas. Entonces, ¿cómo hacemos para descubrirlo? El PAP y la prueba del virus del papiloma humano son dos tipos de revisiones médicas que permiten prevenir un cáncer cervical. En la actualidad, podés acceder a estas prácticas de manera gratuita en centros de salud y hospitales de todo el país. Después de los 25 años, hay que hacerlo todos los años. ¿Algo más? Sí, y viene de prevención la cosa. En Argentina existe la vacuna Tetravalente, que te cuida de los dos genotipos de alto riesgo más frecuentes de BPH. También protege contra otros dos genotipos de bajo riesgo que se asocian con verrugas genitales. Desde 2011, es parte del calendario de vacunación obligatorio para las mujeres a los 11 años. Y en 2017, se agregaron a los varones. Pero la vacuna no reemplaza los controles ginecológicos periódicos. Clarísimo. Suma, pero no resta todas las prácticas anteriores. No existe ningún tratamiento que cure el BPH. Pero en caso de contagio, es necesario hacer un seguimiento y controles periódicos. Las lesiones se tratan. Para prevenir la transmisión del virus, lo que sí podemos hacer es cuidarnos cuando tenemos relaciones sexuales. Usá preservativo. O campo de látex. Ahora está la vacuna. También podés contar con eso. Y los controles que nos hacemos todos los años. Ante cualquier duda, llama al 0800-222-3444. La línea del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Ahí te orientarán sobre los pasos a seguir y responderán las inquietudes que tengas. Podés informarte y conversar en la escuela.